Yo participé en la Jornada de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo el año 2015, con una investigación sobre los organismos de gestión electoral en América Latina. Tuve una experiencia en la que pude conectar con profesionales y académicos de mi carrera y también de disciplinas afines dentro de las ciencias sociales de talla internacional. Quiero invitar a toda la comunidad universitaria, a toda la comunidad estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés a presentar sus propuestas para participar en el segundo noveno congreso de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo que se va a realizar este año en la ciudad de Sucre, en la Universidad de San Francisco Javier. Las postulaciones son hasta el 20 de junio y más allá de la postulación para participar, para animar a todo el estamento estudiantil a poder ser parte de esta experiencia que es sumamente inrequisadora en términos académicos. Gracias. 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 Gracias.